Gracias. 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 La-m challenges! La-mcia. La-mcia. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, cuando el cuerpo y la espinal corp tiene un mensaje que el problema tiene que tener un problema, Entonces, los mensajes de nuevo enviaremos a través de la motor pathway, a través de los efectos. ¿Ok? Si te voy a ver en el diagrama, entonces puedes verlo aquí. ¿Cuál es el pathway? Aquí hay receptores, ¿verdad? Estimulados, como una buena cosa, o una buena cosa que el cuerpo tiene. En primer lugar, el mensaje de información va a ser de momentum y las sensiones de inoculantes. En primer lugar, se considera el mensaje de en la misma forma y nos en colores de la continua sonrera. El mensaje de enょro hace la selección del mensaje de takeaways. Dele a ser la pasua de divertides. ¿Ok? Después de la sensación, el mensaje del brain y el spinal corda se acuerda, entonces hay interneurones que le pueden leer y leer los mensajes. Entonces, cuando los mensajes hacen el trabajo, luego de los motor neuronas, el mensaje vuelve a la vuelta. Ahora, los efectos de los efectos. Los efectos de los efectos de sus reacciones. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cuál es el sistema de somatic? Obviamente hay un sistema de sonido. Obviamente hay un sistema autonome, que se trata de un sistema autonome, una información de la hermosa, que aquí tenemos algunos matices a su cuerpo de la hermosa en la vida, cómo tenemos problemas en la hermosa, hay hormonas deslizadas, y la gente en la atmósfera de su cuerpo, Entonces, nosotros estamos tomando la luz y nos deslizamos de la luz y nos deslizamos de la luz. Pero la luz del cuerpo, el gas y 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 la luz en el cuerpo. Esto no se sabe si. Entonces, esto es el sistema de autonomec nervioso. ¿Entonces lo que hay que entender? ¿Qué es el diferencia entre somatic nervioso y el autonomec nervioso? ¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué diferencia hay que entender? Basically, somatic nervous system... En somatic nervous system, hay muchas partes donde hay una cántina nerviosa y hay una violencia de control, y hay una violencia de control. Todo que hay que hacer, lo que estamos haciendo desde nuestro corazón, lo que hacemos todo lo que hacemos desde nuestro corazón. Ahora, de que me quiera pensar, ahora, de que me quiera pensar, ¿Qué son los que practicingать con amigos? ¿Qué di jobos haciendo en un defecto? Involución. Involución. A nada. Si, si, como si. Desde anarnos a‑ a strong environment, también se va a molersete, Только directamente se asingidos. Como cicero tiene de fuego, Si tomo también, en inglés ¿Qué significa la simpatía? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.